Y ellos son precisamente la banda Tren del Sur, pero nosotros estamos aquí en el norte de Dallas, estamos en Norma's Café y nos encontramos con la gerente general, Laura Mason, que nos va a enseñar a hacer pies. Laura, cuéntanos ese proceso para comenzar a hacer estos ricos pies. Pues el proceso requiere el merengue, que la base de eso es el huevo. Lo que hacemos es que lo hacemos muy alto. Prácticamente aquí lo estamos batiendo. Claro que sí. Pues manos a la obra, yo me voy a poner a trabajar porque a eso vine. ¿Qué te parece si tú me detienes el micrófono mientras que yo me preparo aquí? Porque Belén también nos va a ayudar a hacer los pies, ella es la que nos va a enseñar. Claro que sí. Cuéntanos cuál es el proceso después del merengue. Lo que hacemos es que agarras uno de estos pies que ya está acá preparado un poco y le pones el merengue lo más alto que puedas y luego le hacemos un diseño para que quede, con unos poquitos del merengue bien bonito y todo para poderlo hornear y para que quede un poquito tostado. Y perfecto. Estamos viendo aquí la base. Entonces, si nos muestras, Belén, el primer paso. Después de tener, ya tenemos la base del pie. ¿Qué es lo que tiene? Precisamente explícanos qué es lo que tiene. Esto tiene un poquito de leche, un poquito de huevo, un poquito de avena para que espese y que esté un poquito duro. El que ella va a hacer es el de chocolate. A ese le ponemos a Hershey's Coco Powder. Sí, exactamente. ¿Y este? Este es de chocolate con crema de cacahuate. Ok, súper bien. Es uno de mis favoritos. Ok, entonces, Belén, muéstranos cuál es el primer paso después de tener la base. Y a ver. Y a ver si me sale, ¿eh? Yo no prometo que me va a salir igual que Belén porque obviamente ella ya tiene más experiencia que yo. Te va a salir perfecto y lo mejor de todo es que te vamos a mandar con el pie para el estudio. Todo un experto. Les voy a llevar al estudio. Exactamente, claro que sí. Ya escucharon, compañeros, van a comer pie en esta mañana. Cuéntanos sobre Normas Café. ¿Por qué es tan importante en la comunidad? Es muy importante porque sin la comunidad no estaríamos en donde estamos. Estamos aquí desde hace 56 años. Oh, wow. Hacemos lo posible para regresar a la comunidad a todos los que nos han dado. Este año sería el 24 año que servimos comida de acción de grasas gratis en la locación de O'Cliff. Para cualquier persona que quiera llegar es gratis completamente. ¿En dónde pueden las personas hacer encargos? ¿Cómo pueden llegar aquí con ustedes? Nos pueden encontrar en la locación en O'Cliff o en esta de aquí, es la que está en el norte de Dallas. Estamos aquí en el Tollway con el trinimles para servirles. El teléfono es el 972-385-1000 o nos pueden encontrar en el website de normascafe.com. También tenemos nuestra página en Facebook, nos pueden encontrar y estamos abiertos, como les comentamos hace ratito, todo el día. ¿Qué les parece? ¿Cómo me va quedando el pie? Tenemos que regresar al estudio, pero ya me están ganando acá tan solo el diseño del pie de mi compañera Belén. Está mucho mejor que el mío. Lo voy a perfeccionar y enseguida se los voy a enseñar. Ahora vamos al estudio, Cristal. Aquí nos encontramos con los... Gracias.